La bomba rubia Durante el apogeo de Hollywood hubo muchas actrices que adoptaron ese apodo pero muy pocas estaban tan a la altura de la descripción literal del término como Betty Hewton Betty era una explosión en todo el sentido de la palabra Su exuberante personalidad, su voz ronca y típica belleza americana la hicieron popular tanto entre los hombres como entre las mujeres A las mujeres les gustaba su actitud abierta y su espíritu descarado e independiente y los hombres la veían accesible no como una diosa de marfil que en la vida real no estaría a su alcance Betty inició su carrera como joven vocalista de grupos musicales y con el tiempo llegó a establecerse en Broadway como actriz A los 20 años ya había sido contratada por la Paramount En su primera película, Rivales por un beso Betty hizo un papel secundario junto con el cómico Eddie Bacren Este musical de época de guerra permitió a Betty demostrar su enorme talento como cómica tanto verbal como visual Los directivos del estudio la incluyeron en una serie de comedias de bajo presupuesto entre las que cabe destacar Fantasía de estrellas con Bing Crosby y Bochop Feliz y afortunado Nuevamente con Eddie Bacren y seamos sinceros en la que hizo el papel de protagonista junto a Bochop Su siguiente película titulada Milagro en Morgans Creek escrita y dirigida por el gran genio de la comedia Preston Sturgeons fue tal vez la mejor de toda su carrera cinematográfica La excelente interpretación de Betty en Milagro en Morgans Creek hizo comprender a la Paramount que además de papeles cómicos la actriz también era capaz de hacer papeles simidramáticos Dejó a un lado este tipo de personajes y volvió de nuevo a la comedia con la película El Club de la Cigüeña un musical realizado en 1946 en el que interpreta a una doncella que repentinamente se hace millonaria La película parecía estar hecha a su medida Tenía muchas escenas graciosas y una serie de canciones en las que pudo demostrar su talento para cantar Al año siguiente protagonizó Los Peligros de Pauline una burda comedia sobre la vida de la estrella del cine mudo Pearl White A pesar de que en esta cinta la actriz encarnaba a un personaje de la vida real todos están de acuerdo en afirmar que dicha figura era 100% Betty Hilton El Club de la Cintura ¡Gracias! Las situaciones ridículas o fantásticas se habían convertido en el tema central de los trabajos de Betty con la Paramount. El estudio aprovechó su éxito para hacer una nueva película, Sueño de una chica, en la que Betty ofreció una versión femenina de Walter Mitty. Al año siguiente, Betty protagonizó Rojo, Caliente y Azul, en la que se contaba la extravagante historia de una bailarina que se ve enredada en un asunto de Gunstiles. A finales de los años 40, Betty Hewton se había convertido en sinónimo de comedias fáciles que casi bordeaban la socarronería. Afortunadamente, eso cambió cuando le llamaron para sustituir a Judy Garland. Betty interpretó el papel de Annie Oakley en el musical de la Metro-Golden-Mayer, La Reina del Oeste. Estuvo maravillosa dando vida a ese personaje. La Reina del Oeste fue una producción de primera clase, estando considerado como el musical más caro que se ha realizado hasta la fecha. Una película realmente espectacular de un extraordinario colorido con algunas de las mejores canciones de Irving Berndon. La Reina del Oeste 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 Diez grandes canciones de Irving Berndon. La siguiente pareja de Betty fue Fred Astaire en la película de 1950 muy apropiadamente titulada Bailemos. Al terminar el rodaje estuvo casi dos años alejada de la pantalla a la que regresó triunfante en 1952 interpretando el papel principal de la película sobre el mundo del circo El mayor espectáculo del mundo de Cecil Bedemil. Después de El mayor espectáculo del mundo Betty empezó a rodar la que resultaría ser su última película importante. En Alguien me ama otra biografía semicómica interpretó a la actriz del bodeville Blossom Silly y a pesar de que el público seguía adorando a Betty esta se fue de la Paramount nada más terminar la filmación y prácticamente abandonó su carrera cinematográfica. Desde entonces la actriz permaneció retirada del cine. Sin embargo años más tarde volvió el medio que le había servido de trampolín Broadway también hizo numerosas apariciones en salas de fiesta. Su carrera como actriz de cine nos dio a conocer una de las mujeres más vivaces que haya habido jamás en el mundo del espectáculo. Fue una estrella polifacética cuyo temperamento impetuoso y descarado la convirtió en una de las actrices más populares de la época dorada de Hollywood que siempre la recordará. Finally found a fella Almost completely divine But his vocabulary Is killing this romance of mine We get into an intimate Situation And then begins This Romeo's conversation He says murder He says Every time we're kids He says murder He says At a time like this He says murder He says Is that the language of love? He says solid He says Takes men's arms And says solid He says Me to know my charms He says solid He says Is that the language Of love? He says Chick chick You torture me Zoop Are we living? I'm thinking Only even him flat He says Dig dig The junk The old ticker Is given Now he can talk Cleaner than that He says Murder He says Every time we kiss He says Murder He says Keep it up like this And that murder He says In that impossible We'll bring on Nobody's murder But his own He says Jackson He says And my name's Marie He says Jackson He says Shoot the snoot To me He says Jackson He says Is that the language Of love? He says Walk walk He says When he likes My hat He says He says What the heck Is that He says Woo hoo He says Is that the language Of love? He says Pep pep With helium Now babe We're cooking And all their Expressions to it He says We're in the groove And the groove Is good looking He sounds like His offers Don't fit He says Murder He says Murder And away Says Murder In that impossible Time I've told him Over and over And over again That it'll be Nobody else's Murder Boy That is All